de 110 corredores de 15 equipos. Durante los tres días de la prueba se cubrirán 336 kilómetros y Moreda de Ayer, Pola de Lena y Mieres serán las localidades que acogerán la salida y la llegada de las tres etapas. La vuelta a la montaña central volverá a ser muy dura, con la ascensión a nueve puertos en el total de su recorrido, entre ellos los de Carabazo, el Cordal o el Cuchu-Puercu, novedad este año, que está catalogado como de categoría especial.